Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center. A ella le gusta mover, a ella le gusta mover, con mía se espera, la belleza es mía, con mía se espera, la belleza es mía. Buenos días, buenos días, bienvenidos a la belleza es mía, aquí estoy ya señores, ya bien puestecita, cuadradita para iniciar este día con ustedes en casita, sintonizando este programa que yo sé que les encanta a muchas y a muchos para que la belleza, la salud esté siempre en su cuerpecito. Y para que se enteren que tenemos hoy, vamos con el contenido del día y es que mi hermana yo no se espera, estará en el primer bloque para decirnos cómo podemos eliminar las bolsas palpebrales, esas bolsas que pueden originarse por acumulación de líquido, puede también ser acumulación de grasa y el paso del tiempo, no perdón, y la flacidez se puede manifestar en estar y también crear unas bolsas por flacidez. Y mi hermana Giovanna Cepeda nos tiene la solución a este problemita sin necesidad de ir a un quirófano, siempre y cuando califique para esto, porque hay casos de casos, hay casos que lamentablemente hay que dar cuchilla, bisturí, para eliminar el exceso de piel y la gran cantidad de grasa acumulada en esta zona. También señores, en el procedimiento de Harumi, veremos a mi hermana hablando de la Cepeda, a Eloise Cepeda, valga la redundancia, para que ustedes puedan ver ese cambio tan espectacular en su nariz después de aplicarle el ácido hialurónico, perfilamiento, proyección de nariz con esta sustancia que queda divina y tiene una durabilidad de hasta dos años. Así que eso va a estar buenísimo y al final el doctor Joel Beltré viene a hacerme una consulta particular pública, porque señores, estoy grave con estreñimiento por culpa de un café con leche que me estoy tomando en la casa de mi madre todos los días y yo pensando que me estaba tomando una leche vegetal, ¿adivinen qué? De vegetal, mi amor, nada. Es decir, está mezclada. Como siempre, engañando al consumidor una leche que debería ser de soya y tiene también partículas de leche de vaca y obviamente con razón es que me está matando. Y estoy, mi amor, que para ir al baño es una agonía. Y el doctor Joel Beltré me dirá qué hacer para eliminar ese estreñimiento crónico que tengo por culpa de ese café con leche. Así que eso más las ofertas que siempre tenemos gracias a Harumi Beauty Center. Es el contenido tan fabuloso y espectacular que tenemos en el día de hoy para todos ustedes. Pero antes de, antes de, vamos con la frase del día que la de hoy está buenísima y es un video, si no me equivoco. Y la de hoy dice así, la traición nunca viene del enemigo, viene del amigo al que no le pones límite y se cree dueño de tu vida. Y señores, esta imagen es desgarradora lo que vemos en pantalla porque hasta en el mundo animal se ve la traición. Un búfalo enviste a otro que está siendo persiguiendo por, está siendo perseguido por lobos y este embestimiento hace que señores, el otro sea la presa fácil, fácil de estos lobos. Wow, yo quedé en una pieza porque yo pensaba que los seres humanos eran los únicos, o sea, éramos los únicos que teníamos la capacidad de ser tan traicioneros. Y sin embargo, miren ahí, como en vez de ayudar, ayuda, valga la redundancia a los lobos, a que la presa le caiga a sus pies y puedan devorarla. Así que señores, que este ejemplo que están viendo en pantalla, usted lo pueda poner, analizar, analizar para que así entonces evite ser víctima de las personas que le rodean y ser víctima de la traición. Y después de esa espectacular y divina frase del día, que está muy realista, y vuelvo a repetir, quedé en shock cuando me entero de que un animal es capaz de ser tan maquiavélico como un ser humano. Después de esa frase que me ha dejado a mí en una pieza, vamos con una oferta para ver si los ánimos se elevan. En pantalla, la primera oferta que nos llega gracias a Harumi Beauty Center. 50 mil pesos que vamos a dividir en diferentes tratamientos para lograr armonizar tu rostro. Así que vamos a tomar una porción de toxina botulínica si la necesitas, unos cuantos CC de ácido hialurídico si lo necesitas, algunos hilos inductores de colágeno si lo necesitas, en fin, algunos tratamientos para que ese rostro se vea más fresquito, más jovencito y que todo como que vuelva a su lugar de origen y todo por un solo precio. Eso sí, tampoco es que van a abusar, es un poquito de cada cosa para darle un refresh a su rostro. Así que aprovecha este combo de tratamientos de armonización facial para hacer que tu rostro se vea mucho más bonito y fresquito. Por tan solo 50 mil pesitos, así como lo oyes, 809-565-5224 y también tenemos vía WhatsApp el 829-745-7926. Señores, y después de esa oferta tan espectacular que tú debes aprovechar, ahora vamos a recibir a Joanita Cepeda, quien está aquí con nosotros para hablarnos de las bolsas parpebrales, el por qué se originan, cómo podemos tratarlas, eliminarlas, minimizarlas, dependiendo obviamente el tipo de sustancia que se encuentre dentro de esta, porque puede ser que sean de agua, pueden ser que sean de grasa o pueden ser mixtas. ¿Sí o no, Manita? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mía. Muy buenos días a este público televidente que hoy nos sintoniza. Lluvias de bendiciones para sus vidas. A ver, vamos a ver y vamos a definir qué son las bolsas parpebrales. Bueno, realmente hay que tomar en cuenta que las bolsas suelen ser una preocupación estética y realmente a través del diagnóstico correcto es donde nosotros vamos a dar el tratamiento para mejorar el contorno estético, o sea, la parte estética del contorno de los ojos. Las bolsas realmente son, en este caso hay diferentes tipos de bolsas. Tenemos que son las bolsas por grasa, tenemos que son realmente... ¿Qué son las bolsas por grasa? Estas aparecen cuando la estructura del tejido y los músculos que sostienen los pálpados se debilitan, la piel puede comenzar a caerse y la grasa que normalmente se encuentra alrededor del contorno de los ojos, pues se puede desplazar y colocarse en la zona de los ojos. Esto es si definimos lo que son las bolsas de grasa. Ok. Y si, por ejemplo, vamos a definir lo que son las bolsas de agua o realmente esas bolsitas, hay una diferencia muy importante en lo que es la bolsa de grasa y la bolsa de agua y es que cuando nosotros tenemos la bolsita de grasa, esta está bien durita y en las bolsas de agua, por ejemplo, esta retención de líquido, cuando se nota cuando te levantas y te levantas con esas bolsas muy pronunciadas. Que le da normalmente a personas muy jóvenes e incluso a niños. Así es. Entonces, a Giovanna le pasa mucho. Entonces, cuando pasa esto, es una característica especial de que las bolsas son de agua. E inclusive en las bolsas de grasa, nunca tú vas a ver esto. Las bolsas de grasa realmente no producen ningún cambio. O sea, que realmente desde que te pasa esto, puedes identificar que es una bolsa de agua y por ende, los tratamientos son diferentes en ambos aspectos. Y ahí vimos también en pantalla algunas imágenes de bolsas por flacidez. Así es. Estas bolsas también laxa o por flacidez realmente ocurren en personas ya después de los 45 años. Este ya es más por envejecimiento. Tenemos que tomar en cuenta que la piel del contorno de los ojos es una piel fina, es una piel realmente con poca colágeno y elastina, pocas células sebáceas. Entonces, realmente es importante el cuidado de la piel de esta zona para fortalecerla. Y en esto, por eso es que los tratamientos que se utilizan normalmente son a base de ácido hialurónico, radiofrecuencia, todo lo que pueda estimular o inducir lo que es el colágeno y el elastina. Ok. Cuando identificamos el problema, bueno, cuando uno se ve en el espejo y se ve las bolsas, gracias a Dios yo nací todo lo contrario, con esa parte del ojo como muy hundida. Entonces, en mi caso no tengo bolsas, pero entonces me eliminé el hueco con la aplicación del ácido hialurónico. Pero ya cuando hay bolsas, ya sea por detención de líquidos, por acumulación de grasa o por flacidez, entonces la gente dice algo está pasando en mi rostro. Inmediatamente quiere ir donde un especialista en el área clínica de estética o cirujano plásticos, porque dependiendo su necesidad, entonces usted va a buscar la solución. Y ahí entonces entran las manos expertas de la persona que está evaluando al paciente y le indica qué tratamiento llevar. Hay personas que no le gustaría, bueno, va a depender también del deseo que usted tenga de eliminar las bolsas. Hay personas que no quieren someterse a un procedimiento quirúrgico porque se dematiza mucho, porque hay que tener mucho cuidado, quizás no tiene el tiempo, quizás no tiene el dinero. Entonces hay que tomar en cuenta que hay tratamientos más sutiles que pueden hacer que tú veas cambios no tan drásticos como los de una cirugía, pero sí bastante satisfactorios y menos costosos a base de procedimientos realizados en clínicas de estéticas. Así es, esa es una de las opciones. Ya una vez se ha hecho el diagnóstico correcto, en este caso, como hablaste, lo que es la primera opción es la parte quirúrgica, donde realmente cuando haces este tipo de procedimiento, pues la verdad es que eliminas, puedes eliminar totalmente lo que son estas bolsas. Ya, por ejemplo, una segunda opción son las infiltraciones. En este caso, ya cuando la bolsa es grasa, utilizamos lo que son las enzimas tripolíticas, en este caso lo que es la lipasa. Se trata como si fuera una reducción de grasa localizada. Se utiliza, en este caso, la lipasa, lo cual va a ser una dilución de esta grasa. Se utiliza, por ejemplo, en pequeñas, son realmente microdosis, ya que esta área realmente es muy delicada. Se utiliza microdosis y, por ende, vas a tener que hacer más de una sesión dependiendo el caso. No, por supuesto, atención público, atención, los tratamientos de eliminación de grasa localizada siempre se lleva más de uno. Siempre se lleva más de uno. Entonces, dependiendo del volumen de grasa acumulado en esta zona, serán las sesiones que usted necesite para diluir dicha adiposidad. Así es, con un resultado de un 70 a un 80 por ciento. ¿Con cuántas sesiones? Eso va a depender ni a la condición de la paciente, porque hay personas que tienen una bolsa de grasa que con dos sesiones pueden ver un cambio bastante favorable. Pero hay otras que realmente el desplazamiento de la grasa ha sido muy pronunciado, por ende va a necesitar mucho más sesiones. Hay casos de casos. Así es, desde que vas a ver realmente cambios desde tu primera aplicación, sí lo vas a tener. Colócame la imagen anterior, por favor, porque este caso que está viendo en pantalla está todo como acumulado. Aquí hay grasa, líquido y fracidez. Así es, hay una combinación. Bueno, si te das cuenta, realmente una de las causas que originan lo que son las bolsas, parte del envejecimiento, es la retención de líquido. Son las alergias, las personas que fuman, dermatitis, enfermedades renales. Puede ser también esa retención de líquido por un alto consumo de lo que es la sal. Sí, entonces realmente se hace una combinación y puede que se pueda dar el caso de que no solamente tengas grasa, sino que también puedas tener líquido retenido. Por eso es que cuando un paciente llama y me envía la foto y dice, mira, yo quiero eliminar las bolsas, por ejemplo. Nosotros no podemos darle un diagnóstico simplemente por una imagen, porque debemos de tocar para nosotros saber cuál es el diagnóstico correcto y cuál es el tratamiento a elegir en ese caso. Y en ese caso en específico que acabamos de ver, ahí recomendamos inmediatamente cirugía. Ahí, mi amor, tratamientos no, porque hay que cortar, estirar, mi amor, y dar muchos puntos, tanto arriba como abajo. Continuamos con las imágenes para yo ir explicándole algo a ustedes y Joanita también. Por ejemplo, ahí vemos un caso que se puede tratar con lo que Joan acaba de mencionar, las enzimas recombinantes. Y así esa grasa que está en la zona ovicular, entonces puede eliminarse de a poquito y lograr los resultados que usted está viendo a su izquierda. Así que es una chica joven, pero se dan cuenta que después del tratamiento, conchale, uno puede verse mucho mejor. Aunque no es un antes o un después, no, son dos personas diferentes. Me di cuenta por la nariz, y es una más joven que otra. Pero en ambos casos, uno más que otro, hay un poquito de grasa. Así es, y también tomar en cuenta que podemos tener otras, las causas son hereditarias. O sea, que no tiene que ver con la edad. O sea, usted puede ser una persona joven y puede tener lo que son las bolsas. Y en este caso, normalmente, la mayoría de veces son bolsas por aguas, pero igual se puede tratar con resultados maravillosos. Claro que sí. Eso sí, los resultados van a ser lo que usted le ponga el cuidado. Si usted se descuida en los tratamientos, también puede ser que no tenga lo que quiera. No, y también, Mía, una vez que realizas el tratamiento, si esa persona no se cuida, obviamente vas a volver. A veces te dicen, ¿y qué tiempo yo voy a durar con el tratamiento? Pensando en el caso del ácido hialurónico, que uno normalmente le dice entre un año, 12, 18 meses. Entonces, en este caso va a depender mucho de ti. Los resultados son maravillosos, pero si realmente no tienes, en el caso de las personas que tienen bolsas por grasa, una dieta equilibrada, o una persona que sus bolsas son por agua o retención de líquido, tampoco tiene una dieta equilibrada, no se cuida, no cuida este contorno, entonces realmente los resultados no van a ser duraderos. Como todo, como todo lo de la estética. No, no, claro, por supuesto. Tanto el cuidado post-tratamiento, como el cuidado a nivel de colocación de cremitas, dormir bien, alimentarse bien. El descanso es esencial para que estas bolsas, señores, se minimicen lo más que se pueda. Pero vamos a ver ahora cómo se ve la grasa internamente. En batalla van a colocar la imagen para que ustedes tengan una idea de cómo esa grasa que usted ingiere por la boca se va acumulando en diferentes partes del cuerpo, incluyendo los ojos, o mejor dicho, la zona alrededor de los ojos o zona periorbital. Ahí estamos viendo que hay grasa tanto en el pálpado superior como en el pálpado inferior. Vemos tres cúmulos de grasas. Vamos a seguir pasando las imágenes para que la gente pueda ver y yo también pueda ir explicando. No, y es importante notar que el contorno de los ojos realmente tiene grasa. O sea, estas grasas sostienen los párpados. También nos cuidan cualquier golpe, cualquier situación que se nos presente en la vida realmente. Pues estas grasas son como un colchón. Se llamamos amortiguando. Un amortiguo realmente. Entonces realmente es importante lo que pasa que ya con el tiempo, con los años, como dije al principio, esas estructuras de tejido y los músculos que sostienen entonces los pálpados al debilitarse. Entonces es donde normalmente esta grasa se coloca debajo de lo que es en la zona, debajo del ojo. Pero realmente en sí tenemos esta grasa que con los años realmente hace estas cosas. Seguimos con las imágenes. Seguimos con las imágenes. Joanita, mirad tu cámara. Tú mirad la pantalla cuando estemos en full. Aquí vemos, Dios mío, qué fuerte. Ni porque se lo expliqué antes. Pero no pasa nada, jacuda, matata. Aquí vemos cómo las grasas se van desplazando con el paso de los años y la grasa que está debajo de los ojos no es la excepción. Así como todos los cojines, como dijo Joana Cepeda, que están formados en la parte interna del rostro a base de grasa, están en una posición espectacular y de protección durante la juventud. Estos cojines se van desplazando y por eso es que esas bolsas también se van formando. Y obviamente usted puede identificar estos cambios en el espejo cuando... Sí, obviamente, si usted se detalla día tras día como lo hago yo. A ver, vamos a seguir con las imágenes. Una más para que la gente es algo más parecido también a cómo está subdividida la distribución de la grasa en toda la zona periól vital. Ahí vemos la grasa normalita, la que dice Joana, que es la que nos protege de golpes y demás de forma natural. Pero cuando esos depósitos de grasa van aumentando, entonces se van notando, se va distorsionando nuestro rostro y ya la cosa no se ve como bonita. Y hay que accionar y por eso es que una vez más vamos con la explicación de cómo usted puede obtener diferentes tratamientos. Entre ellos, la aplicación de lipolíticos cuando es cuestión de grasa, cuando es líquido. Y aluronidasa es perfecto en este caso. Ok. Se combinan los elementos porque así como se coloca una enzima, en este caso estamos hablando precisamente de las enzimas recombinantes, hay muchos tratamientos más que usted puede optar por ellos dependiendo obviamente su poder adquisitivo porque hay desde los muy económicos hasta los muy costosos. Entonces hay otra enzima que se coloca para que a partir de la liberación, dilución de la grasa o la eliminación del líquido acumulado debajo del ojo, entonces esta piel no quede colgando y entonces no le quede una bolsa por flacidez y para evitar eso entonces hay otra enzima que es la que pega. La colagenasa que también se puede utilizar en la grasita también, pero esta también nos va a ayudar, como dices, a estimular lo que es el colágeno. Entonces, con esta combinación de elementos usted puede garantizar de que en, dependiendo del caso, por supuesto, tres, siempre pongo tres sesiones mínimo de todo. Porque la gente piensa, con uno uno ve, valga la redundancia, uno ve el cambio con una, pero el resultado final usted tiene que lograrlo con más de una sesión. ¿Cada qué tiempo se deberían de aplicar estas? Se puede utilizar entre los 21 días a 30 días perfectamente. Hay que darle un tiempo. Realmente los resultados empiezan, la doctora siempre nos dice que los resultados empiezan a partir de los 15 días específicamente. O sea, este tratamiento empieza a trabajar y a partir de los 15 días nosotros podemos ver resultados favorables. O sea, que entre 21 días, 30 días podemos hacer una segunda sesión. Ok, entonces ya después de la segunda sesión usted va a ver más cambios, se va a sentir más contento o contento, pero siempre motivamos y sugerimos una sesión más para que eso termine de eliminar esa grasa y de pegar esa piel. Y ya después de 20 días, 30 días, usted se sienta más conforme con los resultados del tratamiento sugerido en esta oportunidad, aplicación de enzimas recombinantes. Me estoy riendo por dentro porque me llegó a la mente el caso de la chica. O sea, que señores, las personas de aquí salen prácticamente como van a quedar, perfectas, divinas. Luego hay un proceso de inflamación que va a depender de su organismo cuánto va a durar. Puede durar 3 días como puede durar 15 días. Entonces hay que darle tiempo a las cosas que hagan su función, Dios mío. No se desesperen, no se desesperen. Siempre denle tiempo. Después del mes hablamos. Después del mes hablamos. Entonces me llegó el caso de una chica que se hizo el perfilamiento de nariz. Tiene 5 días o 7 que se hizo y aún está un poquito inflamadita y dice, ah, bueno, ya, ella de aquí salió divina, hermosa, espectacular y así es que va a quedar. Y eso es con garantía. Pero hay que darle tiempo a que los tratamientos hagan su función y entonces usted pueda decir, bueno, sí, no, pero no podemos adelantarnos a los resultados sin esperar el tiempo necesario para que lo que se le aplicó haga su función. Y para que usted pueda realizarse su tratamiento de eliminación de bolsas palpedrales, entonces hay una oferta que Joanita va a dar. Si tenemos un 30 por ciento de descuento, no importa el tipo de bolsas que tiene, ya sea por flacidez, ya sea bolsas grasas o por retención de líquido, tiene un 30 por ciento de descuento para ayudarte a eliminarlas. Marcando al 809-565-5224 o vía WhatsApp 829-745-7926, tú puedes comunicarte con nosotros y así exigir ese 30 por ciento que estás viendo en pantalla. Gracias, Mía, igualmente. Y agradeciéndole a ustedes por la sintonía. Nos vamos para Turquía y Grecia con Mía Cepeda. Usted decide si quiere irse en una habitación sencilla, doble o triple. Señores, Turquía y Grecia del 11 al 23 de abril. Van a ver muchas novedades, entre ellas vamos a estar tres días en un crucero por las islas griegas y nueve noches en hoteles de lujo. Eso va a incluir, señores, todo lo que está viendo en pantalla. Estaremos visitando Estambul, Ankara, Capadocia, Efeso, Efeso, mejor dicho, Patmos, bueno, y voy a tener que buscar los lentes de Atenas, Santorini, ¡ay, me encanta Santorini! Y un montón de islas más donde tú, al igual que yo, la vas a pasar fenomenal. Así que llama, saca tu cupo, porque esto es gracias a Villa Jaraguatul, que nos vamos en abril del 2025 para Turquía y Grecia pasarla de vino. En Harumi Beauty Center tenemos el tratamiento regenerante, despegmentante y rejuvenecedor que necesita tu rostro, el tratamiento Dermapain. Restaura el colágeno y la elastina de tu piel con el tratamiento Dermapain de Harumi Beauty Center. Para mayor información, contáctanos al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center. Harumi Beauty Center pone a tu disposición una gran oferta para tener un rostro rejuveneciente y radiante. Aprovecha la postura de ácido hialurónico no reticulado para cara, cuello y escote. Haz tu cita, marcando a los teléfonos 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa.